. Ahí se oye alguien al lado. Sí. Ahí se oye alguien al lado. ¿Qué coño de la cámara? Algo. Sí, la cosa es saber quién es. Qué amor, ¿qué? No cierra, no cierra. Cuando te quieran montar nos han matado. Yo he oído a alguien andando y después ha empezado a sonar la chapa y digo van a abrir ahí. Un fantasma que viene por aquí. Te juro que me ha dado un mal. Vámonos de aquí a tomar por culo. Le pueden dar por culo, tío, lo siento. ¿Quieres que te diga, tío? Aquí pasan cosas raras. Es que he oído voces. Ahora que nos vamos puede chillar. ¡Hijos de puta! Y alguien andando. Se ha oído, ¿no? Sí, sí. Yo he oído a alguien. No, no, no. Se ha oído a alguien andando y después ha empezado a sonar la chapa. ¡Joder! ¡Qué bueno ha sido ese! Madre mía, chaval. Viene ahí un gitano. Las cámaras y todo lo que lleváis encima. La cámara nos roba todo ahí. En un momento se lleva a la Ibiza. Y nos deja ahí tirado. Madre mía, chaval. Prefiero parar en un puente ahora que nos llueve. Mira, ahora que nos llueve podemos parar en un puente. Y sacarlas de allá. ¡Qué miedo, tron! Te juro que le pondrás por culo los rollos ahora mismo. Tres tíos de más de 20 años y se acojonan. ¿Pero cómo no nos vamos a acojonar? Que se llevan a la Ibiza ahí. Estás en medio de la nada. Que no pasa ni un coche por la carretera. Que no, eh. Yo ahí estaba... Ha habido un momento que digo... Eh... De aquí nos vamos. Nos ha jodido. Como que se han oído voces y tíos y pasos y pasos. Y que ahí te viene cualquiera. Espérate que nos salgamos persiguiendo. ¿Qué haces, coño? Que luego el que se va haciendo hasta Toledo soy yo. ¡Ay, no, no! Tío, esto es para contarlo y... No, esto es para no contarlo. ¿Qué haces? ¿No se ha oído pasos? Sí. Que no, que no. No, que no. Pero antes de la chapa, antes... O sea... Yo me imaginaba a Freddy Krueger. Antes de la chapa se ha oído como botes y pasos. Yo los pasos así de... Os lo he dicho. He dicho... Yo acabo de oír pasos. Sí. Y ponte por culo. Estoy... Es que estoy a mí mismo. No pasa nada. ¿Qué carretera es esta, macho? Sin gasolinera, fauna que hay abandonada... No pasan coches... Oye, aunque sea un lunes o... Siempre en las carreteras algún coche hay. Era uno que estaba echando un polvo ahí. Le hemos jodido y ha dicho... Bueno, los voy a acojonar yo. Yo qué sé. Eso sí, muy valiente tenía que ser, ¿eh? Sí, porque para allá voy a armas y demás polladas. Madre mía, chaval. ¿Dónde hemos ido? Mi tente con unas prisas que me estaba dando con la cámara. No cerraba la puerta. Cierra la puerta como sea, chaval. No, 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 no. No, 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 no. No jodas. Ay, qué bueno. Para aquí cae los... Ahí metidos... Ahí metidos en un caribe. Como para habernos metido por el camino ese de antes Madre mía, chaval Qué carretera, qué sitio Yo aquí no vuelvo La gasolinera Lo querían y vosotros, eh Sí, ya no vuelvo a gasolinera No, 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 no Es que aunque haya gente Yo no me meto en una gasolinera Aquí es bueno, por Dios Oye, que se está poniendo algo en Segovia Sí, que ahora lo tenemos por Segovia, espérate Bueno, lo tenemos por dos lados, tío A ver, un puente Que no haya gasolinera Ni coches Ni coches, porque Esto me está quedando para poste de llena porque lo estoy grabando Lo está grabando, cabrón Mira, yo cuando estábamos ahí Y de repente he oído unos pasos Sí, sí, a mí me ha acojonado eso Por eso te he metido la cámara corriendo Yo he oído los pasos y se acabo de oír unos pasos Pasos Han sido pasos Como voces Y luego los golpes en la chapa justo Digo, madre mía Para que se abriamos corriendo de allí Madre mía Qué miedo, papá Vámonos Madre mía Tenemos más miedo que siete viejas Está jodida Yo creo que se acojonan todos A ver quién es el macho que va a buscar A ver quién es Chundorris Chundorris seguro que nos ha acojonado Hay que grabar este vídeo No lo pasas a nosotros solo Joder, lo subo a Youtube No jodas Historia, historia, historia de los que ha faltado La carretera a 601 grabada Para toda la eternidad Es que, ¿qué hora es? Las dos menos cuarto Es que no me jodas Que hacemos a las dos menos cuarto En una gasolinera abandonada Y en una noche de tormenta, tronco Un coche Un coche Es que es típico escenario de película de miedo Un coche fantasma Yo me veía Nos veía los tres como los de la Batanza de Texas Colgando por ahí de una casa abandonada y despellejándonos vivos Estaba diciendo, nos secuestran, se llevan a limita Se llevan a limita y nos dejan allí Hay tirados en mitad de la gasolinera Abandonada Y por supuesto, el Ibiza con todo lo que tenga dentro Sí, sí, he vuelto a las cámaras Yo creo que el cabal está haciendo vídeos Y no sé si hay podido coger los soniditos Madre mía Lo ha vuelto, hostia, por Segovia ahora, tío Hemos vuelto a nacer Ya pasó Segovia Hemos vuelto a nacer Lo mismo en Segovia Vamos a parar, a ver Acuente, tío Qué bueno, por Dios Qué bueno, no Adri, ¿no te has asustado? Es que solo he escuchado a la chapa Y no sé, los pasos, estaba mi puta ola Joder, no has oído los pasos Madre mía, yo cuando he oído los pasos Se me ha cortado hasta la respiración Coño, cuente No me habéis dicho que me cuente Bueno, ver a dónde vamos a parar A la gasolinera otro vez Yo no vuelvo a la gasolinera Por la media vuelta Sí, aquí no puedo, media vuelta Vamos a ver a Pechoa Fier Ahí están los toros Ay, por Dios, vaya a la historia Lo que nos pasa de caza Oye, nos está sacando un día redondo, ¿eh? A ver Es que hoy ya nos metemos Hoy ya se ha sacado Todo esto ¿Se puede dar la vuelta, Dios? Si no hay ni Dios, sí Ahí la doy Si aquí se puede dar la pirula Si no pasa nada No lo ves que no hay nadie Que luces, por ahí que almacenes Vamos a hacer aquí pirulas Si no creo que haya ni radares Ni policía Ni Dios creer A la casa Volvemos para Segovia Si ves que tal Si ves que tal Vete ahí donde los almacenes Hacer unas fotos Mira, se está disfriando, ¿sabes? No, si rayos Se está cogiendo los vídeos también Y todo No sé, por favor Esto va a parar Porque menos No sé Como no podemos hacer fotos Tampoco encima Porque está diluviando No sé, pero lo estoy pasando A mí me duele la tripa De reírme Entre la risa y el miedo Estoy En ese momento De verdad os lo digo En ese momento Ha sido uno de los que más miedo Acabo de pasar De toda mi vida No, es verdad macho Que hemos oído No has oído los pasos Elis, yo lo hemos oído Hemos oído Pasos y voces Y luego los golpes Ahí venía un tío secuestrador No, no has oído Pum, pum Sí, los golpes Sí que se oían en la chapa Yo pensaba que iban a Joder Yo pensaba que iban a abrir la puerta Sí, yo también me lo he imaginado Digo, van a abrir algo por aquí Digo, va a abrir alguien la puerta Es que yo me estaba acojonando Pensando que aparecía alguien De detrás de la chapa Yo también estaba pensando eso Digo, van a abrir la puerta Porque han oído ruido Y van a abrir la puerta por detrás Pero imagino que aparece alguien por detrás Y yo me va a... ¡Aaah! Yo veo que aparece alguien por detrás Y lo primero que estoy... Ya estoy arrancando Cuando aparece alguien Este está en el comendor Yo estoy en el comendor La película que te va... Es que... La película que te va... La película que te va... Se abre...